¡Charinga! ¡Eh, boludo! ¡El sitio web con más piratería! Ahí me descargué a mi novia, ¿verdad, Noirin? ¡Ay, sí! ¡Bésame, boluda! ¡Bésame con pasión! Todo lo que quieras y más, pelotudo. ¡A la madre! ¿Qué es esto entre tus piernas? Es algo que te va a gustar, chiquito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y a veces ella también me quiso. Y las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. Soy el Espartan 6. 6. 6. Tengo más experiencia que una prostituta rusa en Brasil. Mi trabajo aquí es defender con mi alma sexual a la gloriosa, estúpida y obesa humanidad del Covenant, que son unos hijos... ¡Aaah! 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 ¡Ay, pulbertos idiotas! ¡Nunca se fijan por dónde caminan! ¡Separan en medio de la calle! ¡Y después chillan porque les apachurran la vagina! ¡Hisposo 3 de arriba, me voy a la madre! ¡Qué execution! ¡Hisposo! ¡Sigo bien! ¡Hisposo 2 de amarillas!